Vamos a hablar de J.Lo, que posó fabulosa y radiante para la revista InStyle. La van a ver con una túnica de Valentino color esmeralda, aunque nadie se fijó en la túnica, sino en el megacuerpazo. La revista recalca la trayectoria profesional de J.Lo y cómo su estilo transformó el mundo de la moda y de la belleza y le abrió las puertas a gente como las Kardashian, porque ella siempre ha sido de curvas grandes. Hace su cuerpo perfectamente bien, es un tono que está muy de temporada. De hecho, todos los que son los tonos rojizos, los pink también, los rosados intensos, y creo que era un vestido que en la tapa...